Le damos la bienvenida al profesor Federico Demer, es el director del Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia, con quien vamos a abrir este gran homenaje y le damos inicio. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. El grupo que van a escuchar es el grupo de percusión Contempo, grupo de percusión del Conservatorio de la Universidad Nacional. Los integrantes son todos estudiantes, todos y todas estudiantes del Conservatorio. Y vamos a tocar la obra Echos, del compositor brasilero Fernando Chaip. Ojalá la disfruten y después continuará la conferencia. Gracias. 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 Muchas gracias. Quiero presentarles a los integrantes del grupo. Juliana Peña. Un aplauso, por favor. Gracias. 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 Muchas gracias al Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia. A continuación, unos saludos que les envía el director de investigación y extensión de la Universidad Nacional de Colombia, el doctor Jairo Alexis Rodríguez López, que el día de hoy no los puede acompañar, pero en representación de él se encuentra el director de investigación encargado, el astrofísico del Observatorio de Canarias, el profesor Santiago Vargas. Por favor, un aplauso para él. Bueno, es realmente un placer tener una clase de física con toda esta gente. Yo creo que para un profesor de física es realmente un sueño tener a tanta gente aquí reunida con un tema que parece tan aburrido, pero seguro que a todos ustedes les encanta la física y por eso están acá. Cuando les diga que al final hay un examen, yo creo que más de uno se va a ir. Pero, por favor, disfruten esta jornada. Quiero agradecer primero al profesor Jairo Alexis Rodríguez, que no nos puede acompañar. Es el director de investigación y extensión. Nos está viendo en la cámara, así que un saludo para él, uno de los promotores de la divulgación científica en este país. Bueno, comencemos con algo muy interesante para muchos de ustedes. Hace, en el año 1934, nacía un divulgador científico muy conocido. ¿Quién sabe quién es? En 1934. Carl Sagan. Hoy, un día como hoy, en 1934, nacía uno de los grandes divulgadores científicos de la humanidad. Y lo menciono porque gracias a él hemos tenido una gran cantidad de espacios para divulgar la ciencia. Esos espacios son pocos para la necesidad que tenemos en este país de acercarnos al conocimiento científico. Pues bien, ese es un aniversario importantísimo. Y hay otro también que es mañana. Mañana es el Día Internacional de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Eso es súper importante para un país como Colombia, en donde la Paz y el Desarrollo están muy alejados de la ciencia. Infortunadamente, no tenemos una cultura científica y por eso ver a tanta gente reunida acá es una maravilla. Y ahora sí entremos en materia. Tenemos un invitado súper especial. Voy a hablar brevemente de él, para los que no le conocen, pero estoy seguro que casi todos lo han visto y lo han escuchado. Él nació en España, en Burgos, pero estudió en Canarias. Entonces, él es canario de corazón. Hace ya bastante tiempo porque yo estudié en Canarias y él allá estudió telecomunicaciones. Es un ingeniero de telecomunicaciones. Cuando estaba en el tercer semestre de su carrera, se enamoró de la física. Y ese amor por la física lo hizo profundizar muchísimo hasta que quiso ser físico, quiso ser científico. Eso a raíz de un libro muy famoso que se llama La Breve Historia del Tiempo, de Stephen Hawking. Este invitado leyó ese libro y quedó enamorado. Y se imaginaba ir a esos grandes aceleradores de partículas y experimentar para descubrir nuevas partículas en el universo. Él quería, tal vez, no sé si jugar a ser Dios, pero descubrir partículas vitales para la configuración del universo. Después, entonces, se volvió en el 2015 divulgador científico. Pero bueno, antes de eso, efectivamente, pudo cumplir su sueño. Se fue para el CERN y es uno de los colaboradores que descubrieron la partícula de Dios, el bosón de Higgs. Justamente ese es el tema de hoy, el bosón de Higgs. Después, entonces, quiso comunicar la ciencia. Y así como dijo Carl Sagan en alguna ocasión, si alguien está enamorado, quiere contárselo a todo el mundo. Y él estaba enamorado de la física y quiso contársela a todos y cada uno de los que veía. Y como no era suficiente, pues entonces decidió usar las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, para comunicarle al mundo su pasión por la ciencia y para que haya muchos más adeptos al conocimiento científico. Así que después de esta introducción, pues para mí es un placer presentarles a Javier Santolalla, doctor en física de partículas español y enamorado ya de Colombia. Javier, bienvenido. No se vayan a ir sin que se tomen una selfie con Javier. Hola, hijos de Newton. Hola a todos. Veo que están listos para que les estrense el cerebro, ¿verdad? Han venido preparados. Bueno, primero, antes de empezar, me gustaría agradecer, por supuesto, a todo el equipo que está detrás de este evento tan maravilloso, a la Universidad Nacional, junto con el equipo de Santiago Vargas y Farley, porque han hecho un trabajo estupendo para que todos estemos aquí disfrutando de una tarde estupenda de física, ¿verdad? ¿Están preparados? Un aplauso muy grande para ellos, por favor. Bueno, a toda la gente que ha trabajado, los voluntarios, toda la gente que está detrás de un trabajo tan estupendo. Pues yo les voy a hablar del campo de Higgs, una cosa que me parece maravillosa. Pero antes de hacerlo, y aprovechando que estamos en un rincón tan bonito, así, en el calor humano, esta cercanía, pues quería darles una cosa que me ha pasado, que quería compartir, y es que me he enamorado. Y no solo me he enamorado, sino que he salido de la friendzone. ¿Qué les parece? Lo he conseguido. Gracias. Sí. Fue un auténtico flechazo, la verdad que fue un momento único, fue una acción instantánea, magnetismo puro. Fue una cosa difícil de explicar, pero tal cual, fue amor a primera vista. Puedo reconocer y reconozco que he encontrado al bosón de mi vida. Es el bosón de Higgs. Esto ocurrió ya hace tiempo, y es justo de lo que les voy a contar yo. Este amor tan pasional que he sentido por una partícula. Yo sé que les puede sonar raro, pero los científicos nos enamoramos de partículas, de verdad. Y yo tengo mi bosón, lo he encontrado, y va a estar conmigo siempre. Es el bosón de Higgs. Pues les estaba contando que me he enamorado de un bosón. Ya sé que suena raro que una persona se enamore de un bosón, pero somos físicos, ¿sabes qué esperas? Que me enamore una persona. Pero no, yo me enamoro de partículas. Y les voy a contar cómo surgió este amor único entre una partícula y yo. El caso es que todo surgió allí, en una estampa tan bonita, que romántico, ¿verdad? Esto allí es la ciudad suiza de Ginebra. Ahí están los Alpes, el lago Lehmann, el túnel del acelerador. Ese es el LHC, el Large Hadron Collider. Es una máquina de 27 kilómetros de longitud, 100 metros bajo tierra. Un túnel perfectamente esférico que ni el Chapo Guzmán, o sea, una cosa pero maravillosa, hecha al milímetro. Allí se recrea el origen del universo con colisiones de protones 40 millones de veces por segundo. Fruto de estas colisiones aparecen nuevas partículas, entre ellas, mi amor, el bosón de Higgs. Y esto fue una cosa que surgió en estos años de colisiones que tuvieron lugar en esta máquina tan impresionante. Pero para que entiendan por qué la quiero tanto y por qué surgió esta pasión tan alocada por esta partícula, hay que entender un poco el contexto. Así que les voy a contar un poco de lo que pasaba esos años. Y es que más o menos por 1960, 70, se estaban haciendo grandes avances en física. En concreto, en un área que se conoce como la física fundamental. Vamos a hablar de ciencia, ¿vale? Entonces, biología, física, química, son todas igual de importantes. Geología, es verdad que la física mola mucho más, pero son todas iguales de importantes. ¿Qué ocurre? Que todas ellas juntas forman un edificio, el edificio de la ciencia. Solo por saber, aquí cuantos, que le dan la mano los ingenieros aquí. Ingenieros, juve. Pues nada, pues no hago chistes de ingenieros. Los quito. ¿Químicos? Madre mía, no salgo vivo de aquí. Bueno, ¿y físicos? ¿Hay físicos por aquí? Bien, bueno. Está bien. Bueno, todas son igualmente importantes, como decía, y forman un edificio. Desde las estructuras más grandes, ¿no? La biología estudia seres ya más complejos, seres, seres, grandes seres, biología, ¿no? Seres como la rata, las sabandijas, o Uribe, seres ya, seres complejos, ¿no? O sea, luego... O Puigdemont también entra dentro de esta categoría. Luego tenemos la química, ¿no? La química está a un nivel por debajo, a nivel de complejidades, y ahí estudian lo que son las moléculas, los átomos, sistemas de partículas. Y luego por debajo, dentro de este edificio de la ciencia, en su nivel más básico, está la física. Y la física trata, pues, muchos temas, pero entre ellos está la física fundamental, que sería este sustento de este edificio. La física fundamental estudia las leyes, el conjunto de herramientas que generan cualquier conocimiento en el mundo. En particular, estudiamos el mundo como formado por estructuras tipo Lego. Como pequeñas piezas que encajadas forman las estructuras complejas de las que estamos hechos y está hecho todo el universo. Hablo de las partículas y sus interacciones. Conociendo las partículas y sus interacciones, podemos entender cómo funciona el universo. Es una visión reduccionista, pero muchas veces funciona. Y ahí está la física fundamental, cuyo objetivo es entender todo el universo de una forma sencilla, con una única forma que nos pueda explicar cualquier cosa, nos responda desde cómo funciona un sistema electrónico, por qué sucede un rayo, por qué no tengo novia, cosas así. No, esto último no, pero el resto sí. Cualquier pregunta que tengan, esta teoría sería capaz de explicarla. Y realmente tengo buenas noticias porque no estamos tan lejos de conseguir algo así. Miren aquí, o sea, realmente el conocimiento humano en física ha avanzado de una forma fascinante. Desde toda la variedad de fenómenos que hay en el universo, la óptica, la electricidad, el magnetismo, los científicos han conseguido ir agrupando este conocimiento en una unidad básica. Es lo que se conoce como el modelo estándar. Un modelo científico que es capaz de explicar cualquier cosa que ocurre en el universo. Un modelo científico que está en ese camino de conseguir el entendimiento de todo lo que ocurre en física. Es el modelo estándar. Y esto no solo a nivel cualitativo, también cualitativo. Hay una fórmula sencilla que explica todo lo que ocurre en el universo. Esta de aquí. ¿Qué les parece? Bueno, realmente estaba puesta así para fardarnos, en plan, yo sé lo que pone ahí, tú no. La realidad es que se puede compactar en algo que cabe en una taza. Eso es el lagrangiano del modelo estándar. Una fórmula con la que podemos describir cualquier cosa que ocurre en el universo, por compleja que sea. Libros y libros de química, de física, se pueden explicar con la base de esta fórmula de aquí. ¿No les parece maravilloso? Una fórmula que cabe en una taza, en una camiseta, en una nalga. Yo me la he tatuado, es un buen consejo. Si tienes dudas, solo tienes que mirar. Realmente, para un examen, ¿no? Realmente es una fórmula con una gran potencia, porque es capaz de explicar una gran cantidad de fenómenos. Sin embargo, por allá por 1965, se dieron cuenta de que esta fórmula, el modelo estándar, tenía un grave problema. Y es que no era capaz de explicar cómo funciona la masa en el universo. Ahí llegaron científicos como François Englert, como Braut o Peter Higgs. ¿Quiénes dieron con lo que se conoce hoy en día como el campo de Higgs? Mi amor, mi cariño, mi querido campo de Higgs. Es esa V que está ahí, ese campo que está en todas las partes del universo y que hace que de una fórmula fantástica la materia se frene formando lo que conocemos como masa. Y ahí está, pero estamos hablando de 1960. Peter Higgs está con esta partícula, la evolución de Higgs, y nadie la encuentra. No había fórmula, o sea, realmente en este mundo de la física se intentaba buscar, pero esta era básicamente la situación. No encontramos, no conseguíamos dar con esta partícula. Era duro, era triste. Me encontraba solo, sin salida. Sin embargo, la física, los experimentos, sirven para dar con este tipo de cosas. Y para eso surgió un gran experimento, el gran colisionador de drones. El gran colisionador de drones es una máquina de 27 kilómetros de longitud que está a 100 metros bajo tierra. En ellas aceleran protones a unas energías nunca antes obtenidas en un laboratorio que se corresponden con el 99.99999% de la velocidad de la luz. A estas tremendas velocidades, los protones van dando vueltas en este túnel para colisionar 40 millones de veces por segundo y con ello recrear el origen del universo, el Big Bang. Fascinante, ¿verdad? Yo cuando escucho estas cosas me quedo como realmente me cuesta reaccionar porque me llena una emoción que es difícil de sacarla. El otro día salí de fiesta, de rumba por Bogotá y estaba yo en una discoteca, tranquilo ahí con un trago y vi a una chica linda y me acerqué y le dije ¿Sabes lo que es el colisionador de drones? Me miró, no me miró, conseguí que me mirara. Dijo, pues hacemos colisiones muy energéticas. Parecía que la cosa no fluía. Le dije, pero no te sorprendes, son 7 teleelectrón voltios. Es una cosa bárbara. O sea, abrázame, ¿no? No, me parece que no le impactó. Y me surgió la pregunta. O sea, ¿realmente no les impacta? 7 teleelectrón voltios a mí me parece una cosa muy impactante. Entonces, me quedé con eso, ¿no? De aquí falla algo, ¿no? No consigo conectar. Y me viene con esa pregunta aquí, ¿no? Me gustaría preguntarles, ¿les parece que esto es mucho o poco energía? Por favor, levanten las manos los que quieran que esto es 7 teleelectrón voltios. O sea, un electrón voltio es la energía que tiene un electrón en un salto de un voltio. Una pila, ¿vale? Tera, pues 10 a 12. Que levanten las manos los que crean que esto es mucha energía. Por favor, levanten las manos los que crean que es mucha. ¿Vale? Ahora, que levanten las manos los que crean que es poca energía. ¿Vale? Bien. ¿Y el resto qué? Ah, que ha venido aquí. ¡De vacaciones! ¿Qué mierda es esta? Bien. Bueno, pues vamos a intentar responder conjuntamente a esta pregunta. 7 teleelectrón voltios para salir de la duda. Para que la próxima vez que yo vaya de rumba, pues tenga algo que contar. Porque esto es un desastre. Entonces, necesito tres voluntarios conmigo aquí a responder a esta pregunta. Tres voluntarios. Aquí tenemos a uno. Sí, señor. Un aplauso. Muy fuerte. Ahí tenemos a otro. Venga, adelante. ¿Y quién más? Venga, adelante los tres. Rápido. Adelante. Un gran aplauso para los tres. Fuerte. Que sientan la energía. Ahí está. Porque van a ser una colisión de partículas única en la historia de la ciencia. Lo prometo. Bueno, muy bien. Primero, saludar a los tres inconscientes que han subido al escenario. Los nombres. Joel. Joar. Acerté. Joar. Muy bien. ¿El tuyo? Mateo. Johan. Joar, Mateo y Johan van a ser un gran colisionador de partículas aquí para todo el público en vivo y en directo. Entonces, lo primero, mira, se saludan porque luego vamos a ser rivales, ¿no? O sea, luego a hostias. Pero ahora somos amigos. Bueno, vas a colocar a los diferentes elementos del colisionador. Por favor, tú aquí, hacia allá. Perfecto. No, completamente. Así. No tengas miedo. Perfecto. Tú mirando a Mateo. Así. Y tú te vas a colocar en medio, ¿vale? Vamos a echar esto un poquito para atrás. Aquí. Aquí. Está bien. Perfecto. Muy bien. Pues ya tenemos montado nuestro acelerador de partículas. Vamos a hacer una colisión de partículas de ultra alta energía. 7 terelectrón voltios. Yo hice los cálculos en casa, lo pasé a julio. Y si mire, es la energía equivalente que tiene una mosca volando. Entonces dije yo, bueno, vaya mierda, ¿no? Esto lo puedo hacer yo. Entonces, vamos a hacer una colisión de energía similar a la del LHC, ¿vale? Entonces, por eso me he traído conmigo... Dos pepinos. Dos pepinos. Entonces, ¿qué van a hacer aquí? Pues van a coger el pepino y se lo van a lanzar a él, ¿vale? Fuerte en la cabeza. ¿Sí? No. No, no, es broma. Lanzan el pepino para que choquen un punto intermedio, ¿vale? Entonces, lo que tendría que hacer es lanzar el pepino en un tiro parabólico para que impacte en un punto intermedio. ¿Ok? ¿Estás preparado? ¿Tú también? Bien. Antes de que esto ocurra, les presento al cerebro del experimento. Es el sistema de adquisición de datos, el DAC. Hola, DAC. Hola. Funciona. A veces no funciona. Es un primer paso importante. Funciona. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Pues el DAC es un sistema que se coloca en el entorno de colisión para estudiar las propiedades físicas de la colisión. Entonces, tú lo que tienes que hacer es observar la colisión. ¿La observas bien? Si ves colisión, levantas la mano, la derecha o la izquierda, la que tú más uses. Y luego... Y luego... Derecha o izquierda voy a levantar. La dos. La dos. ¿Cuánto pajero hay aquí? Madre mía. Entonces, tú miras, levantas la mano y me dices lo que has visto. ¿Vale? Levantas la mano y me dices. Eso es. Perfecto. Muy bien. Para que esto funcione correctamente, pido al público que me apoye porque es una colisión de ultra alta energía. Pero no he podido traerme los medios técnicos, así que necesito que hagan los efectos sonoros. ¿Vale? Efectos sonoros. Sí. Por esta parte aquí van a ser los efectos sonidos de aceleración. Así que cuando vean que se está acelerando, emiten el sonido típico que es... ¿Vale? Vamos con un ensayo general. Qué bonito. Esta parte van a ser los efectos de sonido de colisión. Las colisiones que se realizan en Ginebra, en el gran colisionador de drones, son de ultra alta energía. Siete teleelectrón voltios. Un electrón voltio, como dije, es la energía que tiene un electrón en un salto de un voltio. A estas tremendas energías se excita el vacío cuántico generando pares de partículas y antipartículas. Y todo esto se estudia con los diagramas de Feynman y emite un sonido muy característico que es algo así como... ¡Pum! ¿Vale? Entonces, vamos allá con un ensayo general de un pum síncrono. ¡Pum! Público rebelde, así me gusta. Bueno, ya sabe todo el mundo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Todo el mundo está al tanto de lo que va a ocurrir aquí en el escenario. Así que se posicionan los colisionadores. Atentos porque arranca este gran colisionador de partículas de Bogotá. En 3, 2, 1... No hubo suerte, no pasa nada porque la ciencia es así, ¿no? No siempre funcionan las cosas a primera. Hay que repetir, ensayar. Así que vamos a repetir, pero nos vamos a acercar un poquito porque no tengo todo el día. No sean tan optimistas, ¿no? Que hoy como salió la primera, pues vamos. Ahora sí que no puede fallar. Así que todo el mundo susmarca porque arranca el colisionador de partículas en 3, 2, 1... ¡Sí, señor! Ha habido colisión. Un aplauso muy grande, por favor. Ha habido colisión de pepinos. Un bozón. Pues justo lo que vamos a estudiar porque para eso tenemos al sistema de adquisición de datos que ha levantado la mano. Y nos tiene que comentar si has visto la generación espontánea de algún tipo de partícula exótica. Un pión, un caón... ¿Nada? ¿Un bozón de Higgs? No. Bueno, les digo por qué. Lo que importa en una colisión de alta energía no es la energía total, sino la densidad de energía. Energía por partícula. Quédense con esto. Densidad de energía. Energía por partícula. Aquí había mucha energía total, pero ¿cuántas partículas puede haber aquí? Muchas, ¿no? Millones. Bueno, vamos a ser un poco más rigurosos, que estamos en un evento científico. Hay algo así como 10 elevado a un chingo. ¿Qué ocurre? Que como este chingo es tan grande, la energía que es energía dividido por este número tan grande queda una cosa muy pequeña, ¿verdad? Así que necesito que me ayudes, porque vamos a mejorar este experimento, ¿vale? ¿Estás preparado? La pregunta es, si el problema es que aquí poca energía, porque aquí hay muchas partículas, porque esto es muy grande, ¿habrá que colisionar algo más? Pequeño, sí señor, un aplauso. Por suerte yo tengo aquí algo más pequeño conmigo. Cabrones. Son dos granos de arroz. Entonces, vamos a repetir la colisión ahora con granos de arroz. Colisión grano contra grano. Así que todo el mundo en sus puestos, porque arranca este colisionador de granos de arroz. En 3, 2, 1. A ver, que soy científico, paso hambre, pero tampoco da un grano de arroz. Bueno, ¿cómo que puntramposo? No ha habido colisión. ¿Qué pasa? Al disminuir el tamaño del proyectil, aumenta la densidad de energía, pero disminuye la probabilidad de colisión. Así que dado el tamaño del grano de arroz y la habilidad de nuestros lanzadores. Podríamos estar aquí la eternidad sin ver una colisión, pero como no tenemos tanto tiempo, me he traído conmigo. Y esto ya es la última colisión. Dos paquetes de arroz. Así que colisión paquete con paquete. Paquete con paquete, pechito con pechito. Y esto ya es la última colisión. Así que como es la última, la vamos a hacer con un poco de glamour. Esta ya no pueden fallar, háganlo por lo que más quieran, por tu padre, por tu novia, por tu clan de Clash Royale. Me da igual, por lo que quieras, pero no fallen, ¿vale? Así que vamos a hacerlo con un poco de glamour, con una cuenta atrás, la vas a hacer tú. Vas a decir, la colisión comenzará en, y cuentas desde 10 hasta 1, saltándote los números primos, ¿vale? ¿Sí? No será, no sé. ¿Matemáticas, qué tal? Bien, vale. Bien, va a ser divertido porque además el público va a contar con él, así que no va a reír todo. Me imagino ya Pitágoras en la tumba. Vamos a hacer la cuenta. Cuando llegara un número primo, hacemos un, ¿vale? Entonces, 10, 9, 8. Han pillado el rollo, ¿no? No den pistas. Tenemos aquí que hacerle trabajar al señor. Así que ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Todo el mundo en sus puestos para que arranca el gran colisionador de paquetes de grano de arroz. Adelante, compañero. La colisión empezará en 10, 9, 8, 1, 6, 1, 4, 1, 1. No pasa nada. Muchísimas gracias. Han sido estupendos colisionadores. Un gran aplauso para los tres. Muchísimas gracias. Un grandísimo aplauso. Es la primera vez que me pasa esto de dar el culo al público. Sí, es así como, aunque no se lo imaginen, es así como se hacen colisiones en el gran colisionador de adrones de Ginebra. Los protones son tan pequeños que para que puedan colisionar hay que agruparlos en paquetes. Paquetes de 100.000 millones de protones contra 100.000 millones de protones. Esto es algo así como 14 veces la población mundial. Y estos son muchos, muchos, muchos chinos. ¿En qué caso? Con lo que se tienen que quedar es que lo que importa no es la energía total, sino la densidad de energía. Energía por partícula. Es como si les pregunto, mis niños, ¿qué es más energético? ¿El sol o el fuego de casa para cocinar? ¿Pero qué fuego tienen en casa? El sol tiene más energía, ¿verdad? Pero prueben a ferir un huevo con la luz del sol. No van a poder. Y con el fuego de casa, sí. Porque aunque tiene menos energía, esta energía está más concentrada. Hay más densidad de energía. Y se puede hacer cosas como ferir un huevo. Pero uno se puede preguntar, claro, yo concentro mucha energía. ¿Para qué, no? O sea, todo este rollo, ¿para qué, Javier? ¿Qué me estás contando? Vete a tu casa, ¿no? No, ¿por qué? Porque realmente detrás de esto está el concepto de energía. Un concepto maravilloso que hace que los estudios de física sean tan interesantes. Y aquí les voy a dar un... No sé si hay algún profesor por aquí, si está, que se tape los oídos. Porque les voy a dar un consejo para aprobar todos los exámenes. ¿Les gusta la idea? Sí. Sí, por favor, cuéntamelo. ¡Estudiar! ¡Malditos! Esto es rama. Imagínate que te preguntan un examen. ¿Por qué no sé qué? Pues dices, porque reduce la energía. Ya está. Y te vas a casa. A jugar a play. Buenísimo. Sí, porque la energía está, es el trasfondo, está detrás de todos los fenómenos físicos que ocurren en el universo. Y podemos entender el universo a través del concepto de energía. Fíjense ahí. Vemos diferentes tipos de energía. Energía cinética, energía potencial, energía eléctrica. Son formas de energía. Y saben que la energía cumple dos reglas fundamentales. Uno, que la energía ni se crea ni se destruye. Y la segunda, que la energía se transforma. Así, por ejemplo, en un tirachinas, energía elástica, soltamos, energía cinética, se te cae el ojo, energía térmica, lo que sea. El colega ese que está saltando, lo mismo, energía gravitatoria, está agantilado, ¿no? Salta, energía cinética, se golpea con la roca. Energía térmica de nuevo, o sea, desastre, muerte, destrucción. Ese es el concepto de energía y la importancia que tiene, la transformación de energía. Pues en 1905 se descubrió un nuevo tipo de energía. La masa. Esta fórmula que ven aquí, que seguramente han visto muchas veces en su vida y que seguramente no tienen ni idea de qué significa, realmente nos muestra uno de los lados más bellos del universo. Y es que la masa es una forma de energía. La materia es una forma de energía. E igual a M. Energía es masa. Multiplicado por la constante de la velocidad de la luz, que es una cantidad muy grande al cuadrado. Una cantidad de masa, de materia, tiene concentrado una gran cantidad de energía. Y esto es justo lo que se aprovecha en un colisionador de partículas. Un colisionador de partículas lo que hace es acumular muchísima energía en las partículas a través de la energía cinética. Las partículas giran a gran velocidad acumulando una gran cantidad de energía. Esta energía se desprende en forma de materia en la colisión. Cuando las partículas colisionan, la energía cinética se transforma en masa. En nuevas partículas que podemos estudiar y entender. Y esto es fundamental. Porque el universo en el que vivimos, señoras y señores, es un universo muy aburrido. El universo es una mierda. Porque es aburridísimo. Es aburrido. Menos el reggaetón, todo el resto es aburridísimo. Tú vas por ahí, mira, un protón, un neutrón y un electrón. Y miras a otro lado, protón, un neutrón y un electrón por todos lados. Qué aburrido, ¿verdad? El universo en su inicio no era así. Tenía partículas exóticas. Había por ahí piones, caones, muones, taos. Era un universo rico en partículas. Un universo que era una sopa llena de partículas de todo tipo. Era una fiesta, era una orgía de partículas. Hoy solo tenemos protón, un neutrón y electrones. Qué aburrimiento. Y es a través de las colisiones de partículas que podemos crear estas partículas que fueron testigo de lo que ocurría al inicio del universo. Colisionando partículas, hacemos que la energía cinética que llevan se desencadene en nuevas formas de materia. Materia que hoy ya no existe. Así los físicos de partículas somos algo así como los paleontólogos del cosmos. En Jurassic Park traían a la vida dinosaurios que se habían extinguido hace mucho tiempo. Nosotros los físicos traemos a la vida partículas que se extinguieron al inicio del universo. Desde entonces no han vuelto a aparecer por nuestro mundo. Y solo a través de estas colisiones podemos conseguir que vuelvan a la vida y estudiar el universo como era en sus inicios, cuando era un universo mucho más rico e interesante que el que es ahora. Yo aquí estoy entusiasmado y la gente... Queridos paleontólogos del cosmos, se los voy a explicar esto con un ejemplo. Porque es que es una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención en mi vida. Es que un físico quiere estudiar cómo funcionan las cosas. Siempre detrás de todo lo que quiere es entender cómo funcionan las cosas. El mundo. Y me gusta poner siempre un ejemplo. Imagínense que quieren entender cómo funciona un reloj, un reloj de pared, como este. ¿Qué pasa, tío? Imagínate que quieres entender cómo funciona este reloj. Pues un físico lo que haría sería... Porque al hacerlo puedes estudiar el mecanismo interno del reloj. Al romper el reloj podemos acceder a sus partes más íntimas y con ello podemos entender su funcionamiento más interno y entender cómo funciona en última instancia. Ahora imagínense que me transformo y aparezco en el mundo cuántico, en el mundo de las partículas. Y en ese mundo cuántico tengo la misma pregunta. ¿Cómo funciona un reloj? Así que... Imagínense que yo voy a ese mundo cuántico y me traigo un reloj. Un reloj de pared. Y quiero saber cómo funciona. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Se lo digo a Puigdemont. Claro, al romperlo puedo estudiar cómo funciona. Puedo estudiar las partes internas del reloj. Pero al ser un reloj cuántico, de las partes del reloj no solo obtengo su mecanismo interno, sino que puedo obtener cosas como una cuchara, un bolígrafo o una bolsa. Y es que el mundo cuántico es un mundo diferente al mundo que estamos acostumbrados a vivir. Mientras que en un mundo clásico, un mundo normal, el mundo del día a día, una colisión de carros, de autos, es una cosa así. En el mundo cuántico, una colisión como esta podría darnos cosas tan divertidas como un piano, un pingüino, una bicicleta o Cristiano Ronaldo. O sea, realmente, el mundo cuántico tiene esta magia. Y es que al colisionar partículas no solo podemos obtener partes de las partículas integrantes, sino que podemos obtener estados de materia que no están dentro de esas partículas. Estamos haciendo magia cuántica. Están apareciendo partículas que no son parte de la colisionante. Y con eso podemos reconstruir la historia del origen del universo. Así, por ejemplo, una colisión de partículas de dos protones puede darte un electrón, un muón, un pión y un pión. O un pión, un muón, un gluón, un gluón, un muón, un gluón, un pión, lo que sea. Que no veo un carajo. Y ¡pam! Te reventa. Ahí lo tienes. No, tu bosón de Higgs. Tu partícula, mi amor, mi cariño, aparece de repente en una colisión. Esta es la magia de la colisión de partículas. El hecho de que colisionando partículas a ultra alta energía aparecen partículas que no son parte de las integrantes. Y podemos encontrar partículas que nunca nadie ha visto. Partículas que eran importantes en la historia del cosmos, en el origen del universo. Y es así como yo conocí a mi bosón. Fue una colisión espontánea, de repente apareció. Estaba allí y nos conocimos. Esto fue más o menos por 2012. Ya ha pasado tiempo, ¿verdad? Conseguí salir de la friendzone. Bueno, apareció de repente en mi vida. Y desde entonces, bueno, mi vida ha cambiado. Y como todos los enamorados nos gusta hablar de nuestras novias, pues yo les voy a hablar de mi novia, tío. Que es una partícula. Pues mi novia es esta. Es una partícula que está en todos los lados del universo y que tiene un efecto muy interesante en la materia. ¿Se lo cuento? Lo voy a hacer igual. Bueno, el caso... Imagínense que están en una fiesta de científicos, ¿no? Ahí están todos los científicos con su traguita. Y, ¡oh, oh, oh! Pues viste el pion del otro día. ¡Oh, oh, oh! Pues la ruptura siempre... Hablando de física, ¿no? Esta fiesta representa el universo. Ahí están los científicos hablando. ¿Qué ocurre si de repente en esta fiesta irrumpe Amparo Grisales? Pues... Todos van a por ella. Claro. Ella sabe mucho sobre el Big Bang. Estuvo allí, ¿no? Ella representaría una partícula de mucha masa. La masa, fuerza igual a masa por aceleración. La masa es un impedimento a la aceleración, a los cambios de velocidad. Más masa significa que necesitas más fuerza para producir una aceleración. Es un impedimento al movimiento, a los cambios de movimiento. Así podemos entender una partícula masiva como una partícula... Rodeada, ¿no? Como en el Transmilenio, ¿no? O sea, que te cuesta, ¿no? O sea, bien acompañada. Como Amparo Grisales, le cuesta moverse. Ese le cuesta moverse es una interacción alta con el campo de Higgs. Esa partícula tiene una masa muy alta. ¿Qué ocurre si viene una partícula que es capaz de filtrarse en la fiesta moviéndose con facilidad? Esa partícula tendrá una baja masa. Así que podemos entender la masa en el universo como una interacción con el campo de Higgs. Más interacción con el campo de Higgs, más masa. Menos interacción, menos masa. Y así es como funciona mi novia. Pero no vale con saber cómo funciona. Hay que encontrarla. Así que, señoras y señores, les voy a contar mi secreto. ¿Cómo encontré a mi novia? ¿Fue el Tinder, no? No, pobre, es física. Fue haciendo colisiones de partículas. Esto es una colisión de partículas, has visto microscópicamente, ¿no? Ahí con un super zoom. Así estarían los dos protones colisionando. Pero ¿saben qué? Esto no es así para nada. Ya lo saben, no tiene nada que ver. Yo me imagino la situación como una conversación entre un físico y un ingeniero. Pienso mal, ¿verdad? Bueno, da igual, que me maten. Bueno, llega el físico y dice, ¡ah! Quiero generar, vosotros os decís, quiero colisiones. Vale, dice el ingeniero, vale, pues vamos a colisionar protones. Bien, ¿no? Gracias. Y dice, bueno, pero hay un problema. Te lo tengo que decir. Y es que con la tecnología actual, si vamos a lanzar protón contra protón, pues vamos a generar una colisión de partículas cada 100.000 millones de años. Gracias. No me sirve para nada. Y dice el ingeniero, pues vamos a resolverlo, a lo ingeniero, ¿no? A la fuerza bruta, a lo oestia. En vez de un protón contra un protón, 100.000 millones de protones contra 100.000 millones de protones. Y esto es así como se hace, como se resuelve este problema. La colisión de partículas en el LHC no tiene nada que ver con esto de aquí. Más bien, es como esto de aquí. Esto de aquí no es una fiesta de los 80, ¿no? Es una colisión de partículas real. Pueden ver incluso el minuto, la hora, el día, ahí en la izquierda, porque si les gusta estoquear, pues saben lo que estaba haciendo el LHC en ese momento. Justo ahí en la esquina ven exactamente cuándo se produjo esa colisión. Cada línea representa una partícula que sale de un punto de colisión. Cada uno de los vértices representa una colisión de partículas. Esto es una foto de una de las 40 millones de colisiones por segundo que suceden en el gran colisionador de hadrones. Y ahí tú tienes que buscar tu bosón de Higgs. ¡Hala! ¡Adelante! No es nada fácil. Realmente es muy complicado encontrar una partícula en esa maraña de líneas que se producen 40 millones de veces por segundo. Pero ¿saben qué? Puede ser mucho peor. Y es mucho peor porque mi querido bosón de Higgs es muy tímido. Es muy, muy tímido. No le gusta salir. Se queda siempre en casa. Esto de aquí representa una cosa que se llama la sección eficaz de producción. O ¿cuántas veces se produce un bosón de Higgs cada vez que dos partículas chocan? Esta escala es logarítmica. No sé si han visto escala logarítmica. Significa una escala lineal es 1, 2, 3, 4, 5. Una escala logarítmica es 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, un millón. Quiere decir que aunque todo parezca que está apretadito, eso de ahí, la línea roja, esa final, esa está a la verga, no sé, a tomar por saco. O sea, realmente está lejísimo. O sea, estamos hablando de que tienes esto y lo otro está, pero en el suelo. O sea, una miseria absoluta. Claro, la línea de arriba representa el número total de colisiones. La línea roja de abajo, las diferentes líneas representan qué sucede en cada una de las colisiones. Así, por ejemplo, en la primera línea ven un sigma B. B significa que ese número de veces se produce un B, un Quart Beauty, un bonito. Si seguimos bajando, ven sigma W, sigma Z, son partículas diferentes, sigma Y. Y abajo del todo, ¿qué tenemos? El bosón de Higgs. Es decir, el bosón de Higgs se produce de forma muy rara. La mayor parte de las colisiones no generan ningún bosón de Higgs. Es más, se produce un bosón de Higgs cada mil millones de colisiones. Es una cosa súper extraña. Es difícil encontrar un bosón de Higgs, pero puede ser todavía peor. Y es que el bosón de Higgs, como mi última novia, son inestables. Y... Mi novia no se desintegra, pero el bosón de Higgs sí. El bosón de Higgs se desintegra en algo así como 10 helados menos 25 segundos. ¿Qué quiere decir? Es decir, que según se crea, se destruye. ¿Así? Se pueden imaginar que el bosón de Higgs no se puede detectar. Y es que, según se ha producido, ha desaparecido en partículas como electrones, muones, o taos. Partículas que no son el bosón de Higgs y por lo tanto dificultan encontrarlo. Esta gráfica de aquí representa la tasa de desintegración de este bosón de Higgs. ¿Cómo se desintegra? Cada línea representa en qué partícula se ha desintegrado. ¿Se fijan cuál es la más importante? La de arriba ahí, ¿qué pone? Una B. Nuestro bosón de Higgs le gusta desintegrarse en Bs. Pero ¿se acuerdan que el B era exactamente la partícula que está más frecuentemente en las colisiones? Es decir, dentro de un mar de Bs tenemos que encontrar una gota que representa el bosón de Higgs. Qué triste, ¿verdad? A qué duro ser científico, ¿a que sí? Y es que no es nada fácil. Lo que tenemos que hacer básicamente es la señal, es lo que queremos buscar, este bosón de Higgs. El fondo es el conjunto de sucesos que se parecen, pero no son. Pero ¿saben qué? Los científicos podemos con eso y con mucho más. ¿Por qué es que al final tenemos formas de encontrarlo? Aún así, esto es fascinante, ¿no? Porque imagínese un científico llegando al despacho y dice, voy a estimularme, ¿no? Voy a intentar entender qué es lo que tengo que trabajar, qué es lo que está detrás de todo esto. Esto lo hizo un físico, se puso a calcular el volumen de una aguja. Y le dio un número. ¿Una aguja? ¿No? Calculó el volumen. Cogió un pajar y calculó el volumen del pajar. Entonces calculó la relación del volumen de la aguja al volumen del pajar y descubrió que encontrar un bosón de Higgs en toda esa maraña de partículas es como encontrar una aguja en un millón de pajares. Y luego se fue a su casa, contento. ¿No es maravillosa la física? Sí, efectivamente. Este es el reto, encontrar algo así como una aguja en un millón de pajares. Y para eso están los nerds, como yo. En concreto, en el CERN hay unos 10.000 nerds, como yo, que encuentran este tipo de partículas en nuestro medio bosón gracias a los estudios. En particular, a tres herramientas fundamentales que les voy a presentar. Por un lado, tenemos los histogramas. Un histograma no es más que una tabla de valores ordenados para poder estudiar diferentes propiedades de física. El segundo elemento son los Monte Carlo. El Monte Carlo es un simulador, realmente. Es un simulador de realidad. Es una máquina que nos permite crear experimentos de juguete, experimentos de mentira dentro del ordenador. Así, yo en mi laboratorio tengo el experimento de verdad, el colisionador y el experimento de mentira, un simulador que recrea, que finge que es un acelerador. Y por último, tenemos redes neuronales y demás sistemas que nos permiten hacer estudios muy complejos de física. Porque con estos tres elementos somos capaces de encontrar una partícula. Y les voy a explicar cómo, por si un día se aburren el domingo por la tarde y dicen voy a poner a buscar un jardín de mi casa, un bozón, te voy a decir cómo se hace, va, por si te animas. Fíjate, solo tienes que hacer esto, coges una acelerador de partículas, cabas en la Tierra unos 27 kilómetros, pones tus imanes superconductores y pones protones a dar vueltas. Al colisionar, estudias lo que sucede en esas colisiones y vas apuntando. Una colisión la metes en el histograma, segunda colisión la metes en el histograma, tercera colisión la metes en el histograma. Después de estar así unos tres años tomando colisiones, te sale una gráfica tan bonita como esa que ven ahí abajo a la derecha. La línea roja representa las colisiones de verdad, la azul, las de simulación, las que tienes dentro de tu ordenador. Con eso se puede hacer física y encontrar una partícula. Te voy a decir cómo. Y es que hay una propiedad superinteresante que es la masa. Ahí ven a mi bozón de Higgs, qué bonito, de verdad, guapo, qué lindo, o sea, que ganas de comérselo. Pues el bozón de Higgs, como hemos dicho, es inestable. En poco tiempo se desintegra. Se desintegra en esas dos bolitas. Pero saben que la energía se conserva, la masa se conserva. Así que la masa de estas dos bolitas juntas suma la masa del bozón de Higgs. Algo que cumplen las bolitas del bozón de Higgs, pero no las bolitas de las cosas que se parecen. Así que podemos quitar todo el mar que está tapándonos nuestro bozón de Higgs simplemente teniendo en cuenta que las bolitas de mi caso suman la masa del bozón de Higgs. Así, si contamos todas las colisiones y sumamos su masa, tendremos un pico, el pico de la masa del bozón de Higgs. Y si usamos los métodos para limpieza y filtrado, podremos conseguir un pico que nos muestre la existencia de una partícula sobresaliendo sobre el resto de fenómenos que queríamos limpiar. Es así como el 4 de julio de 2012 se descubrió una nueva partícula del universo, el bozón de Higgs. Esta fue exactamente en la gráfica que se mostró. Los puntos negros son los experimentos, son los datos hechos con la colisión de partículas. La banda verde representa la simulación, lo que se estudia con el Monte Carlo, el simulador de la realidad. Ahí podemos comparar. El simulador muestra una realidad sin bozón de Higgs. Los datos, los puntos representan la realidad, la de verdad, la del mundo, la que nos rodea. Ahí pueden ver como en torno a 125 giga electronvoltios aparece un pico, un pico muy chiquitito, disimulado, pero que demuestra la existencia de algo que no está en nuestro simulador. Una partícula preciosa, bonita, bella, mi bozón de Higgs. Y yo desde entonces, pues como todo el mundo pues presumo de mi bozón de Higgs, de cómo lo encontré, cómo lo descubrí y cómo desde entonces forma parte de mi vida. Lo subo a Instagram, juntos nos sacamos fotos, ahí está, conmigo, por supuesto, paseamos juntos de la mano, nos sacamos muchos selfies, forma parte de mi vida. No solo de mi vida, de la vida de muchos científicos. Este fue el evento del 4 de julio de 2012. En ese evento se presentó la existencia de esta nueva partícula bosónica, el bosón de Higgs. Ahí en la foto pueden ver a Peter Higgs y a François Englert, dos de los de la historia. Se pueden dar cuenta hasta qué punto nadie se quiso perder ese evento que hasta estaba Dios. Ahí lo ven a la izquierda abajo. En primera fila. Es John Ellis. Es un físico, pero le llamamos Dios porque se parece y porque sabe mucho leches, el tío sabe un montón. Pero bueno, ese día se presentó para todo el mundo esta partícula, el bosón de Higgs. Y ya para terminar quería acabar con una última idea que quiero transmitirles. Una idea que me parece súper importante y que espero que les reviente el cerebro y lleguen a casa con ganas de llorar. Así que les voy a pedir un momento de concentración suprema. O sea, un momento en el cual realmente se integren con el universo y hagan un esfuerzo cerebral único. Les pido que cierren los puños, aprieten bien todos los orificios de su cuerpo porque porque realmente, bueno, de todas formas lo voy a explicar con calma, ¿no? O como diría un filósofo de nuestro tiempo, esto lo vamos a tomar sin ningún apuro. Despacito, despacito, suave, suavecito, bien. Esto de aquí representa el origen del universo. Tenemos aquí el universo desde que se formó hasta nuestros días, desde que el universo simplemente era una bola de materia y energía a sus inicios hasta que se produjo esta gran expansión a lo loco que llamamos Big Bang y que hizo que después de 13.800 millones de años se formaran las estructuras que hoy forman nuestro mundo, ese mundo aburrido formado por protones, neutrones y electrones. Ese mundo quizá transformado a lo largo del tiempo y es que el universo según se expandía la materia y la energía se iban distribuyendo por todo el espacio. Ya saben, la energía se conserva, así que cuando aumenta el volumen del universo disminuye la densidad de energía, energía por volumen. Vamos teniendo un universo cada vez más frío y aburrido. Así que los físicos de partículas podemos viajar en el tiempo y no tenemos más que jugar con la energía porque si miras esa gráfica de ahí, ese abajo, esa historia del universo, tú estás viendo una flecha del tiempo pero un físico ve una flecha de energía, una flecha del tiempo que apunta del Big Bang hacia nuestros días es también una flecha de energía, de alta energía a energía más baja. Hoy vivimos un momento de baja y pensamos que la forma de entender el universo es remontarse a su origen, al Big Bang. Por eso los físicos colisionamos partículas, porque con ello conseguimos crear estados de gran densidad de energía que nos recuerdan al Big Bang, al inicio del universo. Podemos con ello viajar en el tiempo. Esto es algo que muestro arriba, en ese mapa. Esa gráfica de ahí nos muestra más que una escala de energía. Hemos transformado una escala de tiempo abajo en una escala de energía. Allí lo que ven es como la energía aumenta, también en escala logarítmica. Pues tenemos desde la baja energía a la izquierda hasta la alta energía a la derecha del todo. Colisionando partículas hemos ido avanzando en esta escala de energía aproximándonos cada vez más al origen del universo. Hoy, en el gran colisionador de drones hemos llegado hasta la línea amarilla esa de ahí. Ese es el conocimiento actual en física de partículas gracias a la colisión de partículas. Para que se den cuenta de cuál es el reto que cada uno tiene para descubrir el universo, el Big Bang o lo que sería el conocimiento del universo a esa escala está representado por esa línea naranja a la derecha del todo. Y hay un gran desierto, un gran desierto de conocimiento y de misterios que ustedes, las nuevas generaciones tienen que cubrir. Así que, espero que algún día estudiantes, futuros profesionales, científicos, contribuyan a hacer que la humanidad entienda mejor el universo empujando esta línea de conocimiento para entender un poquito mejor cómo funciona el cosmos. Está en vuestras manos conseguir entender ese desierto de desconocimiento para entender mejor cómo funciona el mundo en el que vivimos. así que, yo espero que encuentren un rinconcito en vuestro corazón para dejar un hueco a estas partículas que buscan un amor verdadero y que de esta forma puedan enamorarse y encontrar su medio bosón. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bonito. Muchísimas gracias por todo, por haber estado aquí escuchando tan intensamente, por haber aprendido el universo todos juntos, por haber permitido que les estalle el cerebro de esta forma tan inapropiada. Y ahora llega un momento en que, bueno, por poco tiempo, yo creo que tenemos tiempo, ¿verdad?, para hacer alguna preguntilla, si alguien quiere alguna preguntilla acerca del universo, pues entre todos, cualquier cosa, ya saben, mi vida personal no, porque es muy triste, ¿no?, esto de tener una novia que es una partícula es bastante desagradable, pero si tienen alguna pregunta científica, pues adelante. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa, alguna cuestión? Ahí tenemos una mano levantada, otra, ¿les pasan un micro? Muchas gracias, Farley. Vamos con la primera pregunta, adelante, Camilo. Hola, Javier. Bueno, mi pregunta es, es sobre la teoría del todo. Una de las razones que surgieron para que, esta se va, me vas a leerla, la había anotado, es que es un poco... Ah. Estaba a leer. Les hizo los deberes, sabía que iba a venir y se me iba a estudiar. ¿Qué más asunto, amigo? Por lo que tengo entendido, una de las razones que era un lugar a la idea de una teoría unificada es el hecho de que la solución para las ecuaciones de la distorsión para agujeros negros daba infinito. ¿Por qué la solución a las ecuaciones de distorsión de espacio-temporal para los agujeros negros no puede dar infinito, matemáticamente? Un aplauso, un aplauso. ¿Seguridad? Han dejado entrar a un chico que no tenía que entrar. Bueno, muy gran pregunta. Muy bien el aplauso porque me he dado tiempo a pensar la respuesta. Bueno, cuando tú mides algo en el universo que puede dar resultado cuatro, puede dar resultado veintiocho o pi medios, pero no es concebible que una medida del universo te dé infinito. Infinito para un matemático es felicidad, para un físico significa ignorancia, desconocimiento, porque es algo que simplemente escapa de tu forma de medir y por lo tanto y por lo tanto no es una respuesta a una pregunta bien formulada. Cuando tú estudias el interior de un agujero negro te salen infinitos que representan desconocimiento. En ese caso tú quieres medir algo en un agujero negro tú esperas que te salga cuatro, veinticinco o tres pi medios, pero nunca vas a esperar un infinito porque es una muestra de tu ignorancia del asunto. La ignorancia del agujero negro representa una ignorancia de la unión de la teoría de la relatividad con la cuántica y por eso se busca una teoría del todo que sea capaz de unirlas, de cazarlas para juntarlas y poder entonces entender este tipo de sistemas del universo que nos dan respuesta infinita. La distorsión sí es infinita. Pero la distorsión sí es infinita. Sí. Ok. Y bueno. Según se piensa, o sea, realmente hay teorías científicas que son capaces de unir gravedad cuántica dando una respuesta no infinita a esa deformación también. Bueno, te iría a darte las gracias por volver aquí a Colombia. Quiero decirte que te admiro demasiado y que eres mi ejemplo a seguir. Si algún día como me pusiste aquí en este libro que me di cuenta de lo que me pusiste después de que me firmaste, claro que te recordaré. Cuando, si algún día llego a ganar ese premio, claro. Muchas gracias, Camilo. Voy a llorar. Bueno, Javier, mi pregunta es muy... Y, pues, pienso que más sencilla y es ¿qué tan probable es que en alguna colisión de tantas que se producen en el anillo puede existir un punto infinitamente denso o un agujero negro? Muy bien. O sea, está bien la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto es probable que se genere un punto de densidad de energía infinita que llamamos un agujero negro? Pues, la realidad es que esa respuesta a esa pregunta se podría dar dentro del contexto de una teoría que entienda lo que es un agujero negro. Pero como no tenemos ninguna teoría que entienda lo que es un agujero negro, primero, no podemos cuantificarlo y segundo, pues, no podemos ni siquiera imaginar qué proceso físico puede producirlo. No se sabe si una colisión de partículas puede generar un agujero negro. Se estudian este tipo de agujeros negros en equipos de investigación dentro del LHC. Para ver si aparece algún microagujero negro que se desintegraría por radiación Hawking y podríamos estudiarlos. Esto daría muchísimas pistas sobre diferentes teorías, en particular, del multiverso. Perdona, de dimensiones extra. Según la teoría de dimensiones extra, estos microagujeros negros son posibles. Entonces, no se puede saber porque no encaja dentro de la teoría y se espera algún día poder ver si existe la posibilidad de crear este tipo de agujeros negros. No se ha visto y por lo tanto no se sabe si se puede producir. En cualquier caso, se han visto la serie El Barco tranquilos, nadie va a morir, no van a destrozar la tierra, así que pueden hacer vida tranquila, no salgan a lo loco esta noche, no se va a acabar el mundo. Javier, bueno, Javier, campo de Higgs, uno está quieto, respecto a qué? y si es el movimiento el que produce la masa, si nos frenamos, ¿desaparecemos? Bueno, interesante. Y te dejo un regalo de Colombia. Solo si respondo bien, si respondo mal me lo quitas, ¿no? Dame la caja. Ah, mira, qué bonito. Muchas gracias. Oh, un juego de cuántica. Muchas gracias. Bueno, primero, el tema del campo de Higgs es omnipresente y no se estima que haya ningún tipo de movimiento dentro, hay una dinámica del campo de Higgs, pero no se puede entender como un campo omnipresente como un movimiento. Sobre el movimiento de nosotros mismos es el que crea la energía, no es así. La materia es producida por la interacción de nuestro cuerpo, de nuestras partículas con el campo de Higgs, pero no precisa de movimiento para generar esa energía. En estático ya está esa interacción, o sea, no es una interacción que se crea con el movimiento. Esa analogía hay que entenderla con cuidado. No es el movimiento lo que te da la masa, es tu interacción con el campo lo que te da tu masa y luego tú te mueves como tú te quieras mover. Pero tranquilos, pueden estar quietos que no van a desaparecer. Según yo sé, cada uno hace lo que quiera con su vida. Profe, bienvenido a Colombia de nuevo. Gracias. Esperamos que regreses. Es una pregunta de pronto, no hago parte del universo científico de los físicos ni nada, pero en tu libro hablabas que los filósofos dijeron que existía una partícula fundamental, el átomo y siglos después la tabla periódica. Ahora tenemos las partículas fundamentales, quarts, glúgones, electrones y una como tabla periódica de las partículas fundamentales. En tu opinión, ¿qué sigue? ¿Pasará que llegue una época en la que encontremos unas partículas súper fundamentales o probablemente nos quedemos ahí? Gracias. Bien. ¿Qué creo? Pues, es una pregunta muy interesante y es un debate filosófico que es común en el mundo de la física. Hay gente que piensa y realmente lo piensa que no hay una respuesta última en el universo a todo y que la física no es más que un continuo camino de ir descubriendo cosas que se va a extender hasta el infinito. Hay otros que piensan que no, que sí que tiene que haber un conocimiento básico que represente todo lo que ocurre en el universo. Pero es un debate abierto y responder si sí o si no no es más que tu fe en una posibilidad o en otra. Es fe pura si yo respondo que sí o que no. Yo prefiero pensar que sí, que sí que hay algo ahí que hace que todo se pueda entender. Una respuesta última al universo. Pero hay mucha gente que piensa que no y, bueno, pues, ahí están, ¿no? En sus casas. Vivos. ¿Hacemos la última pregunta? Elige tú, Farley, ¿a quién? Vamos con la última pregunta. De todas formas, yo me voy a quedar por aquí luego filmando libros y con el tema de las fotos y ahí, pues, bueno, podemos charlar un poquito. ¿Es la última pregunta? ¿Será súper interesante? ¿Sin presión? ¿Se ha apagado el micro? ¿Es una señal? Seguro que era terraplanista. Ahí. ¿Ya? 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 Que este no hable. No. Bueno, usted trabaja en el campo de las partículas pequeñas descubriendo su adorado bosón de Higgs. Yo estoy relacionado con una profesión que trabaja con cosas más grandes en el caso de la biología, pero una rama llamada la veterinaria. Ustedes allá en el CERN han descubierto muchas cosas como la interna. Esto lo veremos en el siguiente video. Sí. Sí. Espera. Madre mía. Perfecto. Yo repito, yo repito. Que decía que hemos descubierto cosas en el LHC, se han descubierto muchas cosas interesantes para los físicos, pero bueno, pues, para el resto de campos, ¿qué aplicación tiene esto? Si tiene algún tipo de trascendencia, si sirve para algo, ¿no? Pues, te lo respondo a mis canales de YouTube. El bosón de Higgs no te va a hacer la gama. No te lo va a hacer. O sea, realmente no sirve para nada. Hay millones de euros ahí invertidos, para nada. No, bueno, realmente, hacer física fundamental, física básica, ciencia básica, tiene dos utilidades muy grandes. Más allá del gustillo que nos da los físicos estudiar las cosas, a los biólogos, a los químicos, nos da gustillo, ¿verdad? Aparte, ese gustirrinín que se siente, tiene dos formas importantes en las que eso que se hace llega a la sociedad al día a día. Uno, es porque investigando cosas descubres otras por casualidad que te sirven. Así, por ejemplo, en el CERN, como una aplicación para conectarse a los científicos, se desarrollaron las tres W. Hoy en día, te conectas las tres W gratis porque se desarrolló en el LHC. Imagínate que se hubiera desarrollado en Microsoft. Estaríamos pagando una tasa todos los días por conectarnos. Se desarrolló como una aplicación para conectar frikis por todo el mundo. Hoy en día, también lo usamos para conectar frikis, pero también gente que no es friki. Es las tres W. Y la segunda aplicación viene, y es que realmente la ciencia avanza a empujones. El tema es que la física representa una frontera del conocimiento y la ingeniería intenta aplicarla. El tema es que la ingeniería va por detrás. Primero se descubre... No va con segundas, pero primero se descubre algo y luego se aplica. Puede haber un desfase de unos 50 y 100 años desde que algo se descubre hasta que el día se aplica. Con ello le voy a contar para acabar una anécdota muy bonita. A Faraday le vino el gobernante de turno y le preguntó, vio su laboratorio, muchos cables, no sé qué, y le dijo, ¿y esto para qué sirve? Faraday le dijo, pues no tengo ni idea, pero algún día tú le pondrás un impuesto. Hoy en día el 50% del PIB del mundo está basado en alguno de los inventos realizados por Faraday. En su momento no servía para qué servía, pero hoy mueve nuestro mundo. Así que dentro de posiblemente 50 o 100 años el mundo lo mueva mi querida partícula, mi amor, el bosón de Higgs. Pues esto ha sido todo, señores y señores. Nos vemos en las redes, en el mundo virtual y para el que quiera pues estaré por aquí firmando los libros, un papelito que me traigan, un abrazo, un besito o el cubo de Rubik, te lo firmo también, ¿sí? Y una foto, estaré ahí atrás haciendo fotos. Así que muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos. de todos los colombianos. Vamos a ver. Gracias.